Bueno, la verdad que no ha sido el partido que queríamos, no queríamos acabar así esta temporada, esta primera temporada en primera, pero bueno, ellas han salido muy bien, también con el impulso de haberse clasificado por primera vez a la Champions y nosotras también no hemos tenido el día. Felicitar al rival porque en este caso ha sido mejor que nosotras y bueno, felicitarnos también nosotras porque a pesar de este final hemos hecho una temporada de 10, yo creo que el club se ha esforzado, las jugadoras se han esforzado, el grupo técnico se ha esforzado, mucha gente que debutaba en la competición y bueno, ya te digo, no es el final que queríamos, pero creo que tenemos que estar orgullosos y por supuesto hacer autocrítica a este partido y seguir trabajando para que el año que viene pues darles más veros. La verdad que el escenario pues era perfecto, nosotras teníamos muchas ganas, no nos han salido las cosas como queríamos, ya te digo, espero que la próxima vez que tengamos la suerte de pisar este campo demos la talla y demostremos que somos un equipo de primera. Sí, por supuesto que sí, con el objetivo cumplido, darle la enhorabuena una vez más a todo el mundo y por supuesto a seguir mejorando porque el año que viene queremos mucho más. Gracias. 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 Gracias.